La idea que tengo hoy es que veamos ya herramientas un poquito avanzadas del PixiSight LE, herramientas que ya necesitamos haber hecho todo el recorrido que llevamos estos días. Hoy vamos a ver el historial del procesado de una imagen, las características de una imagen, la creación de procesos ya de escritorio y algo que es muy muy importante y que viene muy bien cuando ya se trabaja en serio con este programa, que serían los contenedores de procesos. Voy a abrir los contenedores de la práctica de la M106. Y fijaros, tenemos esta lista que es la lista de los procesos que tenéis colgados y que en teoría, no sé si los habíais hecho un vistazo, pero no habíamos practicado y no sé si sabríais o no utilizarlos. Ahora los iremos viendo, pero es que aquí tenemos tres contenedores que yo he guardado. Uno de ellos era con el que ejecuté la máscara, esta que os he enseñado ahí que habíamos hecho. Otra máscara que voy a sacar, voy a abrir y voy a sacar una máscara que es la Máscara de la Galaxia. Fijaros, esta es una Máscara en la que he quitado las estrellas y es solamente Máscara de Galaxia. Pues esa la conseguí con este proceso que tengo aquí, que sería muy detallado el ir mirándolo. Ahora veremos uno, lo cierro y guardo la Máscara. Así tenemos dos Máscaras. Acordaros, tenemos la Máscara de Luminancia. La Máscara de Nebulosa Galaxia. Aún voy a sacar alguna más. No sé si alcanzáis a la vista. A ver, voy a ponerlo esto más grande. Iconos muy grandes. A ver si os suena esto. Las estrellas. Las estrellas grandes y las estrellas pequeñas están aquí arriba. Estrellas P. Pequeñas, estrellas grandes y la de contornos. Voy a abrir solo la de contornos. Las otras, os imagináis cómo están hechas. El otro día hicimos unas sesiones con esto. Aquí hay una pequeña trampa que os voy a contar también. Y es que estas estrellas gordas, estas estrellas gordas, son tan grandes que cuando yo me acerco a ellas, no solamente está la estrella, sino que hay un halo grande de color. Entonces yo y vosotros podéis hacer es, una vez que tienes esta la Máscara, la copiamos en TIF, la abrimos en Photoshop o otro programa, y con el pincel le damos un brochazo para conseguir que la estrella sea más grande y nos cubra todo el halo de la estrella. La volvemos a guardar a TIF, la abrimos en el Pixin y ya podemos seguir el procesado. Fijaros que esta estrella, esta estrella y esta estrella están tocadas. Se ven, yo creo que se ven, todas tienen los halos, que es lo que buscábamos, pero estas otras en concreto, veis como están mucho más, y eso es porque cogí un pincel y le di un toque, por supuesto con un degradado, para que me quede como yo espero. Esto ya son máscaras avanzadas, esto ya es cuestión de práctica el ir haciéndolo, pero de momento me voy a quedar con esta Máscara como Máscara que podemos utilizar en el trabajo. O sea, tengo tres Máscaras. Y esta imagen que tenemos aquí, esta imagen, pues es la que íbamos a trabajar, pero me voy a echar para atrás y os voy a explicar por qué. Aquí tengo un contenedor que es el contenedor de la imagen M106. Fijaros, el contenedor de la imagen M106 tiene la friolera de 27 pasos. 27 pasos que si yo tuviera todas las Máscaras bien habilitadas y demás, yo podría coger ahora y lanzarlas todas aquí y ejecutaría la imagen. Selecciono Dynamic Rock. Fijaros que yo empecé haciendo un recorte y quedándome con la super galaxia y las cuatro más relevantes. Aquí hay otra y tal, pero me quedé con esta. De arriba a la izquierda, a la derecha en el centro, abajo en el centro, la principal, y otra satélite que hay ahí, que no me he molestado en mirar si es satélite o está en la misma dirección de la grande a la satélite. Aquí hay dos casi estrellas que no son estrellas, son galaxias. Bueno, vamos a trabajar con esto. Voy a hacerlo esto un poquito más pequeño porque los detalles matemáticos no los necesitamos. Fijaros que el contenedor de procesos nos dice el número de orden, el proceso aplicado, el tiempo, o sea, en qué orden se han aplicado, la hora. Esto lo voy a reducir. El tiempo que ha tardado, fijaros, aquí lo miramos, el que más ha costado son los mínimos y máximos filter, los de reducción de estrellas de tamaños, que han estado 185 segundos, o sea, tres minutos trabajando. Y lo apliqué dos veces. Entonces, esto hay que aprender a leerlo, ahora de momento es un montón de letras, pero lo que es muy relevante es el proceso, que además está guardado. Cualquiera de ellos lo pinchamos dos veces y se abre, ¿veis? Lo cierro. Y además me dice si se aplicaba o no se aplicaba alguna máscara. Entonces, dicho eso, yo podría reproducir este procesado que me costó un tiempo, pues aquí, relativamente rápido, cancelo. Y empiezo a lanzar los procesos. Podría lanzarlo todo, pero seguro que falla porque hay algún nombre que he cambiado. Entonces, lanzo el primero, perdón, el primero, Dynamic Rock, lo ejecuto. Ya tengo la imagen recortada. Pincho en el siguiente, doble clic. ¿Veis? Ahí me ha marcado todas las muestras que yo seleccioné. Las voy a poner en otro color para que se vean mejor. Yo creo que el amarillo se verá mejor, sí. Esas son las muestras que yo seleccioné. Vale, por lo ejecuto, genero. Ya tengo aquí el background. Esto ya me vale. Lo voy a cerrar. Me guardo la imagen. Tengo aquí el background. El siguiente paso, el pixel map para sustracción. ¿Cómo se llama este? Imagen 3 background. Aquí está. Fijaros. En el texto del que yo había guardado, era la imagen 1 background. Entonces, tendría que ir acá, seleccionar la imagen 3 background. Y ahora sí lo puedo lanzar. Cuando yo lo ejecuté, me di cuenta de que si lo ejecutaba al 100%, restaba demasiado. Me dejaba la imagen muy oscura. Y entonces decidí ponerlo al 50%. Lo ejecuto. Y me ha restado y me ha corregido el viñeteo, pero, y esto es un ejemplo claro de lo que hemos hablado tantas veces, cada vez que yo haga un proceso voy a pagar un peaje. En este caso el peaje puede ser que hayamos crecido en ruido, no mucho, pero lo que sí ha pasado es que me ha cambiado el color. Entonces, aquí tendría que corregir. Tendría que irme con el histograma. Fijaros lo que ha pasado. El rojo se me ha desplazado. Porque como le ha quitado la parte que había de contaminación lumínica y le ha quitado una capa de datos, pues ahora yo tendría que corregir el color para seguir trabajando el procesado. ¿Cómo corrijo el color? Pues es que el rojo se me ha ido fuera de su sitio. Cojo el rojo, toco un poquito los medios y lo vuelvo a su sitio. A ver si era por ahí más o menos. Un poquito más. Le voy a dar en el tiempo real, lo vemos. Ahí me pasé. Bueno, por ahí estaría. Vale. Cierro el tiempo real. Lo lanzo. Veis, ahora ya tengo un color razonable. Cierro el histograma. Ya no necesito el background. Estoy en este paso. Y ahora seguiría trabajando. Fijaros que viene. Como voy a sacar una luminancia. Esto, el leerlo ahora entiendo que os puede costar porque no lo habéis hecho vosotros. Pero ahora aquí, ¿qué es lo que nos tocaría hacer? Reducir ruido. Por cierto, voy a cambiar el cursor. Que lo tengo en DBE. Entonces, si voy a hacer aquí una reducción de ruido, lo primero que tengo que hacer es proteger la imagen. Y me tendría que poner, lo primero que se hace, fijaros, este. Igualar los canales. Lo lanzo. El siguiente. Aquí he aplicado, fijaros que aparece un contenedor de proceso que utiliza los canales y extrae la luminancia. Es este que tengo aquí. Extracción de luminancia. Doble clic. Es este que viene aquí. ¿Veis? El espacio de trabajo para los canales y la extracción de la luminancia. Entonces, yo podría lanzar este que tengo aquí. Pero como no he cerrado la máscara que la tengo aquí guardada, pues este paso me lo puedo saltar. Porque tengo esa, esa, ya la tengo ahí. Y además, una vez que tengo aquí puesta la máscara, la voy a ubicar. Ya no sé cuál es. Esta qué número es. Esta es la imagen L1. ¿Qué está pasando con esta? Fijaros, aquí tengo una máscara y ahora la intento aplicar aquí. Miro en las que tengo disponibles y me está ofreciendo la 4 y la 5, pero no me ofrece la L. ¿A alguien se le ocurre por qué no me ofrece la L? Creo que es porque está invertida, ¿no? No. El tamaño, yo creo. Porque esta máscara la hemos hecho de esta imagen cuando estaba sin recortar. Ahora la hemos recortado. Entonces, no nos vale. Porque es más grande. Si yo voy a esta y me voy a los datos, esta es la L. Esta que tengo es la información de la imagen, 3.361, 2.356. Y la de abajo, la de la L, fijaros, es que es mucho más grande. Es que tengo que recortarla igual. Si ahora tuviera que recortarlo, aunque cogiera unas tijeras y un papel y estuviera ahí con una regla milimétrica, no lo conseguiría que me quedase exactamente igual. Sería imposible. Pero es que no me hace falta. Es que tengo aquí el proceso. Dynamic Crop. ¿Veis? Y me lo deja exactamente igual. Lo ejecuto. Y ahora esta... Si me vuelvo a virar, me debería de aparecer como opcional ya. Aquí está. ¿La veis? Ahora ya tiene el mismo tamaño. Es una imagen en blanco y negro y la puedo aplicar a esta imagen. ¿Veis como sí está ahí y me está cubriendo? Bueno, pues dicho y hecho. Como ya tengo protegida la imagen, puedo seguir con el procesado que yo tenía aquí. ¿Cuál era el procesado que yo tenía aquí? Y vamos a reducir el ruido... Este... Que corresponde a la reducción de ruido... En este listado que yo os di, es la reducción de ruido suave. ¿Por qué suave? Pues porque fijaros que los valores... No. Suave no. Alta. A ver... Reducción... Alta... Reducción de frecuencia. Esta. O esta. ¿Veis? Entonces, estamos ahora... Y esta es una cuestión. El ruido de alta frecuencia estaba en la imagen original. Aquí este ruido ya no está. Aquí este ruido ya no está. Entonces, he tenido que modificar los valores de lo que yo tenía aquí. Y es... Me parece que era este. Sí. Y ahora lo voy a aplicar. Porque he probado los que tenía en la lista. Y lo bueno que tiene es que tú puedes probarlos. Tú los tienes ahí guardados. Los ejecutas. Haces pruebas. Lo debería de haber echado a un... Leo, una pregunta. Sí, claro. Cuando haces una reducción de ruido, el calibrado de color también cambia, ¿no? No exactamente. Cuando haces una... Ahí está. Fijaros. Ahora explico eso. Lo que ha cambiado era... El calibrado de color ha cambiado cuando le hemos restado una imagen. Porque al restarle una imagen, estás restando valores a los píxeles. A los píxeles rojos, a los azules y a los verdes. De manera que al quitarles un número X, el que le correspondiera al restarle el background, pues lo que estamos haciendo es que se desmadran los canales. En cambio, cuando utilizamos una reducción de ruido, lo único que hacemos es que los emborrachamos un poquito. Puede cambiar, pero no tan salvajemente como hemos visto antes al restarle el background. Bueno, gracias. Nada. Fijaros. Hemos reducido el ruido, evidentemente, lo hemos reducido. Hemos bajado ese ruido que teníamos por ahí. Pero, fijaros en el núcleo de la imagen. Nos ha protegido bastante el núcleo, pero se nos ha comido un poquito los brazos de la galaxia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues oscurecer un poquito más nuestra máscara. ¿Veis? Este tipo de meneos es lo que hace que la máscara, aunque se siga llamando igual una vez que otra, pues no son iguales. Esta máscara, ahora le aplico esto y se va a seguir llamando imagen 01L. Pero ya no es la misma que hemos aplicado en la primera parte, porque esta protege mucho más. O sea, realmente deberíamos de cambiarle el nombre si luego queremos que funcionen los contenedores. Vamos a probar ahora. He hecho esto para atrás. Y ahora voy a aplicarle de nuevo. Vamos a ver si el núcleo se protege o... Tenemos que ser conscientes de que estamos haciendo un zoom salvaje, ¿no? Lo siguiente. Es que esta galaxia era una lentejita en la imagen original. Ahora, cuando termine, purgaremos, que si no nos quedaremos colgados en cualquier momento. Ahí estamos. Fijaros. No purgo ahora, porque si no, no me va a dejar echar para atrás. Fijaros como ahora... El núcleo lo ha protegido bien. Aún podríamos esforzarnos más, porque fijaros aquí en esta estrellita roja que tenemos... ¿Se ve mi puntero? En el brazo de la galaxia hay una estrellita roja que se desdibuja un poquito. Deberíamos de haber forzado más todavía la máscara. En cualquier caso, lo que yo estoy haciendo aquí no es procesar, es enredar con los distintos procesos y con las distintas técnicas para que vosotros le vayáis cogiendo la marcha. Esto lo digo por no echar marcha atrás. O sea, vemos que esto funciona, vemos que las máscaras se aplican y podemos ir trabajando con ellas. Y lo voy a dejar así, en este sentido. Si fuera para un procesado mío, os aseguro que volvería atrás y haría que la máscara hiciera lo que yo espero que haga. Pero, en este caso, la voy a dejar como si lo hubiéramos conseguido. Fijaros que nos difumina bien el fondo. El núcleo de la galaxia no está mal. El siguiente paso que vamos a dar es el verde. El ruido verdoso. Me voy a la parte más oscura. Aunque este apenas lo tiene, pero... A ver si soy capaz... Ahí, ¿alcanzáis a ver el tono verde de...? Sí, sí, sí. Lo aplico. ¿Os recordáis que esto lo que hace es reducir el ruido cromático? Ya no está el verde. Ahora se ha convertido... Tal vez, aunque el cambio es bueno, fijaros antes y después, apenas se nota. Si estuvieseis delante de la pantalla original, se nota más. Incluso desaparece un poquito el granulado, porque el verde me estaba dando un poquito de ruido ahí. Si fuese mucho, mucho, mucho lo que le hubiera quitado, en vez de utilizar el averaz neutral, podría haber utilizado el aditivo y haberle puesto un 15 o la cantidad que fuera necesaria para que me quedara a gusto la imagen. Bien, no es que le quite el color verde a la imagen. Fijaros que si hubiéramos quitado el canal verde, nada que ver con esto. Nada que ver con esto. Voy a hacer la prueba. Si yo cojo... Este. Imaginaros que al canal verde, le voy a poner el tiempo real, lo bajara al mínimo. Veis lo que pasa en la imagen, si quito el canal verde, porque la cosa no es la misma. O sea, esta herramienta lo que sí hace es que ajusta milimétricamente el nivel de verde que tiene la imagen y no llegamos ni siquiera a perder el equilibrio de blancos. Sigo trabajando. Ahora ya me voy a meter a por el ruido de baja frecuencia. Entonces, el siguiente paso es este. Y es con la máscara, evidentemente, como no puede ser de otra manera, para que nos proteja la imagen. La comprobamos, está ahí, está protegiéndolo las luces. Y ahora, este es el ruido que aquí tengo un montón de ellos definidos. Es el de SGBNR. Son las siglas de ruido que se va a filtrar con un filtro gaussiano. O sea, lo va a difuminar todo entero. Entonces, eso hay que aplicarlo, como dijimos el otro día, con mucho cuidado. Entonces, aquí tenemos varias propuestas. Reducción de ruido suave. Reducción de ruido menos suave. Ruido fuerte. Ruido extra fuerte. Ruido agresivo. Y bueno, estos términos creo que eran de Ramón, que nos los pasó él. Los primeros procesos que vi así fueron de Ramón y utilizaba estos términos y yo los mantuve y luego los he ido corrigiendo. Porque lo que se entiende por ruido suave o fuerte o débil no depende de mí. Depende de la cámara, depende del equipo con el que habitualmente trabajéis. Y para alguien que está acostumbrado a hacer fotografías en un cielo oscuro, sin contaminación, el pensar en aplicar una herramienta como esta, con un dos y medio, con un... Esto sería una barbaridad. Y yo he llegado a aplicar, a veces, hasta un siete. Eso depende, claro, si fotografías desde la ciudad, pues el ruido, la humedad, la contaminación lumínica, todo eso te va a afectar. El mal sin de una noche, todo eso afecta en la fotografía final. Yo, en este caso, el que apliqué, y no sé si funcionará aquí, porque, como veis, esta no es la imagen que yo utilicé. Aquí le hemos hecho ya una reducción de ruido antes de estirar. Pero vamos a probar con este. Lo voy a lanzar. Ay, perdón. Tengo que doble clic, lo saco de la caja y lo ejecuto. Este tardará un poquito, este es largo. Bueno, y así podríamos seguir, uno detrás de otro, uno detrás de otro, hasta que llegamos al final. Esto lo voy a colgar en el espacio compartido, incluso con las imágenes, por si queréis practicar. Y podéis llegar hasta el final de este contenedor e ir haciendo pruebas. Pero yo creo que me va a quedar tiempo suficiente para hacer una prueba con algo, viendo un caso. Vamos a ver cómo reducir esas estrellas. Ya terminó el proceso. Fijaros. Ya terminó. Voy a ir adelante y atrás, a ver si lo notamos. ¿Se distingue ahí en la distancia? Sí, sí, se nota mucho. Vale, pues aquí habíamos hecho ya la reducción de ruido de baja frecuencia. Me faltaría, pues darle un poquito de color. Entonces supongo que por aquí cerca estaría, efectivamente aquí, fijaros. Yo tengo una curva en la que saturación está subida. Y en el blanco, o sea, y en los tres canales, lo que ha hecho ha sido un poquito de curva para contrastar, para conseguir que el fondo no sea tan fuerte. Tenemos la máscara aplicada para que actúe. Voy a coger un preview. Tiempo real. En este caso, como ha habido modificaciones, tendría que corregir porque le estoy metiendo demasiada caña al exterior. Un poquito nada más, para saber dónde corto, pincho y me lo está mostrando. Estoy pinchando en las estrellitas de arriba a la derecha, por si no se ve el cursor. Entonces, puedo dejar este ahí y darle un toquecito aquí, abajo. Por ahí, más o menos. Y la imagen, fijaros que si yo quito la máscara, sería demasiado, aún puede admitir un poquito más de color. Podríamos subirle un poquito más de aquí. Pero como me queda demasiado rojizo, me voy al canal rojo y lo voy a bajar un poquito. Ahí. Ahí me gusta más. Bueno, pues ahora ya, con esto, me voy a la imagen, lo aplico. Entonces, no estoy usando exactamente todo el contenedor, porque las condiciones han ido cambiando. Entonces, me sirve de guía, lo utilizo para trabajar. ¿Veis? La imagen ya está quedando bastante potable. Y ahora, por terminar, lo que voy a hacer va a ser aplicarle a esta imagen la máscara de contornos. Bueno, como no las he renombrado, me salen con el número. Entonces, la de contornos me parece que era esta. Sí, efectivamente, que es la 5. Entonces, voy a aplicarle la máscara número 5. Vuelvo a pinchar, la selecciono la 5. La visualizo y veis como ya me quedan las estrellitas con el contorno. Voy a coger el preview para que no se alargue mucho la operación. Borro la máscara, o sea, oculto la máscara. Y ahora, voy a reducir el tamaño de las estrellas. ¿Cómo lo reduzco? Pues con el filtro máximo mínimo, ¿veis? Aquí lo tengo, que es el que apliqué. Lo tengo en mínimo para que sea una erosión. Como las estrellas son redondas, le pongo el circular kernel y quiero que me use la luminancia. Le he dicho que me coja la caja de 3 para que no me rompa mucho las estrellas y que me haga 3 interacciones al 100%. Lo lanzo y como hemos puesto la máscara de contornos, se supone que va a trabajar solamente en el trocito que la máscara deja al aire. Ejecuto. En la tercera interacción. Ya termina. Bueno, no sé si se notará. Voy a acercarme a las estrellas. Vamos a ver. Fijaros en estas dos de aquí, de la izquierda, de abajo. Antes y después. Se nota, ¿no? Se nota. Sí, sí. Bueno, pues esa es la manera de reducir el tamaño de las estrellas. Y fijaros, al aplicar esta reducción, lo que va a hacer va a ser encontrar el valor medio entre la estrella y lo que lo rodea. De manera que me rellena la estrella. Voy a hacer un zoom salvaje a una de las estrellas. La parte que teníamos con la máscara, la rellena encontrando un poco la media de la imagen. Vamos, esto es un zoom casi de microscopio. Pero fijaros, ¿veis? Lo que hace es que me alarga ese contorno que teníamos alrededor. Y bueno, esto sería, pues, reutilizar un procesado anterior para seguir el orden de ese procesado y haciendo las modificaciones que yo considerara, pues, poder trabajar. Si yo, al reeditar en otra fotografía este contenedor de procesos, veo que hay algún proceso que modificar, imaginaros que este, en vez de un 3, lo hubiera puesto un valor de 5 y no lo hubiera utilizado el circular kernel. Digo, ah, pues, es que este me va mejor, lo voy a sustituir por este. Aquí fijaros que está dos veces, porque yo lo apliqué dos veces para que las estrellas quedaran ridículas, pequeñísimas. Digo, no, pero es que quiero utilizar este. Pues, lo pincho, lo traslado al lugar donde lo quiero colocar, lo suelto, y fijaros lo que ha hecho. Me ha generado, antes tenía dos, ahora tengo tres. Este es el que he metido yo, porque no estaba aplicado, ¿veis? Se pone no aplica, NA. Entonces, yo elijo cuál es el que quiero dejar. Entonces, ah, es que me gusta ser el de 5. Pues, este lo dejo y este lo cierro. No se borra, lo mantengo ahí. Aquí hay un defecto, yo, o al menos yo no lo sé hacer, es que, claro, si yo quiero borrar uno, no puedo borrar uno. Aunque lo tenga seleccionado, ni botón derecho, ni nada, no puedo hacer nada. Si le doy a Clear, se me va a borrar todo. Bien, y yo creo que con esto ya damos por visto lo que es la información de una imagen, lo que es la utilización de los procesos, cómo podemos generar iconos de procesos, cómo los podemos aglutinar en un contenedor de procesos, y cómo podemos aprovechar el historial del procesado de una imagen, pues, para guardar todo ese historial como un contenedor y poderlo reutilizar en próximas ocasiones. Gracias. 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 Gracias.